... Buenas, este video tutorial va a ser realizado por Rosalba Pérez y Virginia Huelva, en el que se explicará el manejo del octoacoplador con alvivo. El octoacoplador es un circuito también llamado octoaislador, que es un dispositivo de emisión y de sesión, que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED, que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototrial. De este modo, se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un fotoreceptor, cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encasulado que, por lo general, es de tipo DIL-8. Se suelen utilizar para aislar eléctricamente componentes AC y componentes DC. A continuación, vamos a explicar una simulación para evidenciar el comportamiento de un octoacoplador, estimulado desde un Arduino. En esta simulación encontramos un Arduino y el circuito del octoacoplador. Usaremos el octoacoplador MOD3021, una resistencia para limitar la corriente de 100 ohms y un TRIAD. También encontramos una lámpara y una fuente AC. El programa con el que vamos a controlar el encendido y apagado de la lámpara es el siguiente. Primero declaramos el pin por el cual haremos la activación. En este caso, usaremos el pin digital 9. En la configuración, en este caso, usaremos el pin 9 como salida. Y ahora, en el cuerpo del programa, vamos a colocar el pin de activación en alto durante 5 segundos y luego se colocará el pin de activación en bajo durante 5 segundos. Este proceso se realizará de manera computable. Ahora compilaremos el programa. Se seleccionará el archivo de compilación en el programa de Proteus. Se pegará la ruta de archivo de compilación. Y a continuación, veremos la simulación de la lámpara en encendido durante 5 segundos y en apagado durante 5 segundos. Con esto queda evidenciado el funcionamiento de la simulación y a continuación se presentará el proceso físico. Bueno, aquí vamos a explicar el funcionamiento del autoacoplador con arduino. Aquí encontramos el arduino, acá el autoacoplador, mod 3021, el triad y las desintencias limitadoras. Como pudimos explicar o mostrar en el ejercicio anterior, este funcionamiento, aquí podemos darnos cuenta de la duración de encendido y la duración del apagado durante 5 segundos. Con esto damos por evidenciado el funcionamiento del autoacoplador con arduino.